Hola y bienvenidos a todos aquí al canal LlenaTusBolsillos y estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a mostrar una información muy útil y muy interesante para todos vosotros usuarios de Latinoamérica donde vais a poder conocer los negocios y páginas de encuestas que tenemos desde LlenaTusBolsillos y vamos a ver negocio por negocio todos los países que son de Latinoamérica y tienen acceso a poder completar esas tareas, esas encuestas y ganar dinero con este tipo de negocio que yo recomiendo ya que por el tiempo que gastamos y el dinero que se obtiene merece muchísimo la pena conocemos o conozco las dificultades que tenéis en Latinoamérica, en ciertos países donde no tenéis o acceso a páginas de encuestas o tenéis muy limitado las oportunidades y las encuestas recibidas por lo que he decidido hacer este artículo y este vídeo para que podáis ver por página diferenciada por página que países son válidos y si vosotros podéis registraros y ganar dinero desde estos países ya que como he dicho las páginas de encuestas es la mejor oportunidad de ingresos que hay actualmente y más si estás comenzando a ganar dinero en internet o estás empezando a capitalizarte bueno vamos a hacer un resumen de todos los negocios que tenemos aquí en LlenaTusBolsillos y vamos a ir página por página como he comentado mira si bajamos por aquí la primera página que voy a enseñaros en este caso bueno antes de nada que lo he dejado aquí también en este vídeo en este artículo son los primeros consejos antes de empezar que son muy útiles y que debéis de conocer y tener muy presentes en el momento que empecéis a trabajar con las páginas de encuestas primer paso completar al 100% todas las preguntas del perfil para obtener mayores invitaciones a encuestas tener un buen perfil y el 100% nos ayuda e incrementa y multiplica muchísimo las oportunidades si no sabéis cómo rellenar ese perfil correctamente justamente el siguiente opción os he dejado aquí un enlace donde pincháis y os lleva a una guía que hice de encuestas donde podéis saber cómo rellenar el perfil trucos, consejos es una opción que no es que os asegure al 100% hacer encuestas pero lo que sí hace es aumentar las posibilidades de poder completar encuestas siguiente consejo completar las encuestas sin prisas si duran 15 minutos, 20 minutos, 25 incluso 30 minutos hacerlas con calma ¿por qué? porque mi experiencia me dice que cuanto más rápido menos vamos a leer y más vamos a acceder a las preguntas, vamos a caer en las preguntas trampa la configuración de la encuesta que nos hace que si no estamos leyendo fallemos algo y nos expulsen llevemos ya un minuto, 10, 20 o 30 minutos con lo cual lo recomendable es hacerlas sin ninguna prisa y si tenéis varias encuestas abiertas intentar hacerlas de una en una porque así cometeréis los menos errores posibles y último y casi que el más importante no desesperarse si no calificas para una encuesta es lo más normal del mundo puede incluso, puede haber días en los que no podéis completar encuestas ¿por qué? pues porque o no haya muchas encuestas o porque ya habéis hecho las encuestas que estáis recibiendo ya las habéis completado o los perfiles se han rellenado hay diferentes, digamos, razones por las que no puedes completar una encuesta o eres expulsado o no te dejas acceder a ella con lo cual no hay que desesperarse que incluso, lo digo, que yo hay días en los que lo he intentado muchísimas veces y no he podido completar ninguna pero es lo más normal del mundo no hay que desesperarse y si no es un día, el día siguiente vais a seguir intentándolo y estoy seguro de que lo vais a conseguir día tras día y las ganancias irán cayendo por sí solas vale, pues así vamos a hacer el repaso 1 a 1 por todos los países y páginas de Latinoamérica válidas y disponibles para registrarse en esos negocios la primera es Isense válida para todos los países aquí no hay ningún tipo de restricción para ningún país para todos los países con lo cual, ya si eres de Argentina, Venezuela, Ecuador, Perú, México Isense es tu página además de encuestas tenemos un vuelo de oferta que también puede completar un poco más nuestras ganancias con lo cual Isense es una de las reinas una de las mejores oportunidades de negocio que hay para ganar dinero con encuestas con lo cual os lo recomiendo al 100% ya que esta página lleva un cambio de administración de metedores pero aún sigue la página no ha habido ningún tipo de problema con lo cual seguimos recomendando totalmente uno de los mejores negocios para ganar dinero con encuestas actualmente live points válido para Argentina, Chile, Colombia, Perú y México esta página se nació de la fusión de otras dos y hizo que esta página fuese muchísimo mejor tenemos varias encuestas disponibles al día y si sois de esos países vais a poder acceder paga también para Paypal y paga también por Amazon entre otras opciones de retiro aunque en cada país puede modificar esta opción con lo cual no lo sé al 100% si cada uno de estos países es la misma vamos a continuar con Opinion Bureau para Válido para México y para Uruguay usuarios de México y de Uruguay si os registráis os dan un bono de 6€ si retiros es a 10€ con lo cual nada más empezar estáis muy cerca de poder completar vuestro primer retiro con lo cual registraros completar la primera encuesta y ya tendréis esos 6€ totalmente gratis siguiente página es Market Agent una de las mejores páginas de encuestas para Latinoamérica válido para Venezuela, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Uruguay Market Agent, lo he dicho una de las mejores páginas de encuestas válidas para Latinoamérica además si invitamos a gente vamos a ganar 50 puntos que son creo que unos 50 céntimos con lo cual si invitáis a otros amigos incluso ni por hacer encuestas vais a ganar dinero simplemente con invitar a otras personas creo que en este caso tienen que completar su primera encuesta pero para eso podéis recomendarle la guía que os he dado yo para poder hacer las encuestas correctamente tener un buen perfil y no caer en las preguntas trampa seguimos la siguiente página que vamos a recomendar es Mobbrok una muy buena página porque la cantidad que paga es bastante buena en comparación con otros negocios Mobbrok válido para Argentina, Chile, Perú y México tenemos válida esta para esos 4 países Mobbrok que en este caso es otra página que también paga a través de Paypal seguimos con PanelChamp válida únicamente para México como podéis ver hay países que tienen más opciones que otros pero como podéis ver algunas se reparten con mucho más generosos en este caso de PanelChamp es únicamente México trabaja con los paneles Zint y casi siempre tenemos encuestas válidas para completar siguiente Mayillo otra de las muy buenas páginas que tenemos válidas para Latinoamérica para países como Argentina Perú Panamá México Colombia Puerto Rico y Chile todos estos países van a poder registrarse y completar encuestas en Mayillo una página que también es bastante buena para todos estos países de Latinoamérica siguiente es Green Pantera otra de las grandes también de Latinoamérica una de las mejores páginas que tenemos para Latinoamérica para ganar encuestas que es Green Pantera válida para México Argentina Colombia Chile Panamá Perú Paraguay y Venezuela podéis ver que esta página tiene muchísimas opciones de ganar dinero lo he dicho con un buen perfil y siempre estando pendiente de las preguntas de nuestras trampas y las preguntas de perfil que las respondamos más o menos con lo que creamos que el perfil que están buscando vamos a tener grandes oportunidades de sumar ganancias aquí pues en las encuestas serán entre los 60 y el dólar y dólar y con algo es los rangos que tenemos disponibles en Green Pantera para ganar completando cada una de las encuestas vamos con Toluna que tiene válido para Argentina Chile Colombia Perú y México Toluna es una de las más importantes negocios de encuestas y aquí ganamos puntos que podemos intercambiar por premios como dinero para Paypal seguimos con TGM Panel que en este caso es válido para todos los países he puesto válido para todos los países por la información que tengo sobre la página como he dicho si en alguna de estas páginas por lo que sea no es correcta la información o habéis podido confirmar que vuestro país no está disponible me lo decís para poder actualizar de una forma más correcta y más directa en este artículo pues TGM Panel otra muy buena página donde nosotros en este caso tenemos válido todos los países no tenemos límite para poder registrarnos además hay tenemos dos saldos uno el normal en el que ganamos dinero por completar encuestas y otro por puntos que si no podemos completar una encuesta siempre nos dan una cantidad muy pequeña de puntos que poco a poco hace que sumemos dinero y ese saldo que estamos sumando de esas encuestas que no completamos también sirve para cobrar y retirar y en este caso acabamos con survey pronto en este caso survey pronto tenemos disponible para Argentina México Colombia y Chile otra página buena para poder rellenar encuestas y veis el listado de páginas de encuestas que tenemos y todos los países disponibles si tu país no aparece en ninguna de estas páginas lo siento en este caso realmente no sean tu país no sea un país atractivo para los negocios de encuestas por desgracia que buscan un público donde realmente gasten mucho dinero o tengan un nivel económico más o menos alto o simplemente por estudios que tengan de mercado que puedan hacer que pensar que en ciertos países hay más opciones de marketing que en otros y bueno desde aquí hemos hecho este artículo que espero que os sirva de ayuda os sirva de información y os ayude a poder ganar dinero con encuestas deciros que si pincháis en cada uno de estos banners os lleva la explicación de la página que he hecho de cada una de ellas incluso con pruebas de pago con lo cual tenéis toda la información completa a un solo clic así que espero que os ayude este artículo pasaros por llenatusbolsillos.com donde además tenemos negocios para tu país aquí pinchas busca la bandera de tu país y tendrás acceso a todos los negocios válidos sin límites donde poder ganar dinero nuevas páginas pruebas de pago guías tutoriales noticias además si quieres estar informado de toda esta información además tienes el canal de youtube donde puedes suscribirte totalmente gratis y además darle a la campana para que te notifiquen cuando hagamos vídeos como este y nos vamos viendo en más vídeos en el canal lleno de tus bolsillos adiós ¡Gracias! ¡Gracias!